Quiero lamentar que hoy estemos viviendo una crisis en el sistema de salud en el departamento de Tarija, una crisis que nosotros habíamos anticipado con la implementación del SUS y que ha sido una medida altamente demagógica por parte del gobierno central y que lo único que ha hecho es venir a colapsar el sistema que va en beneficio a la población y con mayor también relación con las personas de menores recursos. Hemos convocado el día de ayer a una petición de informe oral. La hemos hecho de acuerdo al procedimiento, pero lamentablemente el gobierno departamental en base a, hemos convocado al secretario de Finanzas, Desarrollo Humano y el director del hospital han inasistido a esta petición y esta petición justamente lo que tiene es el propósito de analizar a profundidad todos los datos económicos que tenemos, el contexto actual que está viviendo la salud y a partir de eso poder generar soluciones.